Hola, te saluda Ronas Ferreira y te doy la bienvenida a este comentario sobre el artículo Long Term Effectiveness of the Continuous and Sectional Archive Techniques in Leavening the Curve of Speed Muy a menudo escuchamos sobre la corrección de la mordida profunda a través de la extrusión posterior o con intrusión anterior La técnica del arco segmentado critica nivelación con alambre contínuo, extruí los posteriores y aumenta la dimensión vertical En pacientes con musculatura muy fuerte podrá recelivar Va a inclinar los incisivos demasiado, favoreciendo las retraciones gingivales Mientras, la técnica del arco recto, extrusión de posteriores, representa una oclusión en la zona posterior estable Y la intrusión de incisivos será inestable en el futuro Las dos técnicas presentan sus aspectos positivos y hacen sus propias críticas Nosotros, simples ortodoncistas clínicos, debemos aprovechar lo mejor de cada mundo En este trabajo, COS significa Curve of Speed La corrección de la curva de Speed se puede hacer con extrusión de los premolares intruídos Intrusión de los incisivos extruídos o una combinación de los dos modos El objetivo de este trabajo, el primer objetivo es comparar la efectividad de la técnica del arco recto de Alexander Con el arco seccionado bioprogresivo, en la nivelación de la curva de Speed El segundo objetivo, determinar y comparar la estabilidad del tratamiento a largo plazo Mucho escuchamos que los tratamientos de mordida profunda a largo plazo se pierden Y ocorren muchas recidivas El tercer objetivo, si existe alguna relación entre la curva de Speed inicial Y la recidiva pós tratamiento en algunos de estos fatores oclusales Como distancia intercanina, mordida profunda, overjet Incisivos apiñados y anchura del arco Material y métodos Pacientes, clase 2, división primera Todos los pacientes 31 pacientes del Dr. Alexander, de Texas Y 13 pacientes del Dr. Bench, de California Todos los pacientes tenían una mordida profunda importante Mayor o igual a 50% Todos los pacientes tenían mesocefálicos o braquicefálicos Y la curva de Speed mayor o igual a 2 milímetros como mínimo Todos los tratamientos fueron hechos sin exodoncias Los aparatos fueron aparatos del arco recto Con una ranura 018 Y como característica, los incisivos inferiores tenían menos 5 grados Fueron sacados moldes en eso En T1, para el tratamiento T2, pós tratamiento Inmediatamente terminado el tratamiento Y T3, pós retención Los resultados Tenemos aquí Dr. Alexander Un costo inicial de 2.41 Ha tenido una reducción importante de 2.30 Y pós retención se manteve en 1.93 Lo que representa un suceso de tratamiento Con una pequeña recidiva pós tratamiento Dr. Bench Tenía una cosa inicial de 2.33 Una corrección estupenda Y una estabilidad bastante buena también Para determinar la correlación entre la cosa inicial Y los 5 factores oclusales Ha sido elegido el coeficiente de correlación de Person La correlación se observa en dos variables Por ejemplo, A y B Cuando A aumenta, B aumenta también Y viceversa En estos 5 factores No se ha observado la correlación entre ellos Conclusiones Las técnicas son efectivas para a corrección de la moderada curva de SPI En pacientes clase 2 de división 1 Tanto una técnica Quanto la otra técnica Son efectivas Si ocurren recidivas Son más pequeñas Que la cosa inicial Si durante el tratamiento La cosa no ha sido totalmente eliminada Las recidivas son mucho más frecuentes Este es el punto clave De este tratado Porque En varios pacientes Que durante la fase de final de tratamiento La curva de SPI No estaba completamente eliminada Esos pacientes Apresentaron una recidiva Mucho más grande Y más importante Significativa Do que los pacientes Que tenían Si La curva de SPI Completamente eliminada Al final del tratamiento Esta es la conclusión Más importante En este estudio No hay relación Entre la cosa inicial Y la recidiva En los 5 puntos oclusales Pesquisados O sea No se puede decir Que un paciente Que tenga una mordida profunda Importante Inicial Tendrá más afinamiento Posterior Por conta disto Por ejemplo Y en pacientes Con la cosa bien corrigida La recidiva es mínima Y ocurre en largos Periodos de tiempo Creo que es muy importante Dominar los dos métodos De cohesión De curva de SPI Tanto la técnica segmentada Como en el arco continuo Cada tratamiento Presenta sus características Donde se puede sacar provecho Del hecho De poder optar Por uno O otro método Dependiendo Das características De nuestro paciente Gracias por tu participación En el próximo vídeo Te comentaré Un artículo Sobre brackets autoligados Así que te espero Muy pronto Me despido Ronas Ferreira Que tengas Una semana Espetacular Gracias por ver el video Gracias por ver el video.